Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El cielo triste siempre por el corazón, ¡Certimentado! ¡Certimentado! De esta manera fue como se presentó Joan Sebastián este fin de semana en Indianápolis, luego de que hace unos días tuvo que suspender la presentación que ofrecía en un recinto en la Ciudad de México, debido a problemas de salud, sin embargo, parece que no hay impedimento para que el cantautor continúe con su gira La Última Maroma. Joan deleitó a todos los asistentes con su amplia lista de repertorio, quien no dejó de brillar ni un solo instante en el escenario. Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón y hoy a un frago en este mar de tu abandono. Y yo me perdono y te amo, te amo, Una vez más demostró el rey del jaripeo su profesionalismo y dejó claro que no piensa abandonar su carrera, pues aún tiene mucho que dar. Estos celos me hacen dar, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Los flores que es muy tarde, comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. ¡Ándale! Informó María Danza Pérez. ¡Viva, mi gente! ¡Ahí atrás!